Mucha es la mala fama que los Pitbull tienen por la mala educación que sus dueños les inculcan para sean agresivos en afán de defender sus propiedades. Pero es cierto que esta raza no es agresiva, pero cuando lo son pueden ser muy peligrosos o incluso letales. Una prueba es este video que circula en la conocida plataforma de Liveleac, donde se ve que una mujer graba el momento donde un hombre que iba en la calle es sorprendido por un perro de la mencionada raza. La agresión del animal es tal que otra persona tuvo que venir a ayudar al hombre que estaba siendo mordido por el perro hasta que lo soltó y el que prestó la ayuda arrojó. Rocas contra el can, la mujer en todo momento se mostró horrorizada por el hecho que estaba tomando lugar frente a sus ojos, en esta nota, video viral perturbador ataque Pitbull hombre. ¡Gracias por ver el video!